A gozar con mi turma idiota Allí en mi pueblo querido, tengo el amor que más quiero Una bella campesina, que olvidarla yo no puedo Con esta preciosa mujer, mi pueblo se engalanó Que es la flor más hermosa, que allá en el campo nació Su pelo es color de luna, tus ojos color de mar Con esta flor tan hermosa, yo voy a adornar el altar Su pelo es color de luna, tus ojos color de mar Con esta flor tan hermosa, yo voy a adornar el altar Oye preciosa mujer, su belleza me fascina Dame todo su querer, no me lleves a la ruina Que es tuya toda mi vida, y toda mi adoración Preciosa mujer campesina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!